Este sábado en el Estadio Camp Nou, Messi cayó mientras disputaba el balón con Franco Vázquez en el minuto 13. En el momento en que el equipo del Barca llevaba la delantera con el marcador 2 a 0, el futbolista perdió el equilibrio. La caída preocupó a todos los espectadores, pues al caer, su codo derecho giró de forma escalofriante mientras caía. Después de la atención dentro del terreno de juego, le ayudaron a salir, lo levantaron del brazo para que continuara pero no volvió a entrar, fue hasta el minuto 26 que sustituyeron a Messi por Ousmane Dembélé.